a quienes el agente del Ministerio Público desatribuye un hecho que la ley califica como delito. En este caso, al primero de ellos, como el de extorsión agravada por pertenecer en la autor a una institución de seguridad pública o corporación policíaca en grado de tentativa, previsto y sancionado por el artículo 224 en relación con el artículo 15 y 234 del Código Penal del Estado. Y al segundo, el delito de extorsión en grado de tentativa, previsto y sancionado por el artículo 224 en relación con el artículo 15 del Código Penal del Estado cometido en perjuicio de don Miguel Ángel Maraña Manriquez. Sancionado por el artículo 224, el artículo 234 del Código Penal del Estado, peli protesta, y el artículo 234 del Código Penal del Estado, la ley calificada por el artículo 244. Lo que se convirtió a montar en la oficina de la Comunidad hiperca que los encabezados es el primer color que conoce con su amor. Entonces, el color tráfico es телефон. Y entonces como un color tráfico es gewesen, el primer color tráfico es de color tráfico. Pero el color tráfico es muy bueno y es un plana. Y ahora, el tercer color tráfico es el thriller del evento. Fue un poco de ocho de origen que se puede utilizar entonces como el reto de la escuela, y como se puede usar el numeral que se puede usar el nivel del verano y como el que la gente viene. y el segundo clase que me apoye por la que no me voy a hablar de los niños y las costadoras que suben a la que me voy a aprender. Pero, no, 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 no quiero nada de mi vida ni me veo nada de mi vida pero no me voy a aprender, pero no me quiero poderalar a la que no mi vida los dos materiales y los dos a los dos a los dos van a meter de There, pero no, pero tú. Tú. que se formó que es la más grande y más grande que los sistemas de la vida. La segunda parte de la parte del mundo ha dado a la visión de la visión y de la visión de la visión. Y en el momento de que están en la visión de 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 la visión. Pero después de hoy, no habría ni idea la visión, sino que no habría ni idea la visión de la visión. Pero ya se han intentado que los grupos están preparados. que son muy prácticas expresantes que hicieron los extranjeros en muchas zonas, que tirándolos sobre el millón de bebidas y tener estados de dinero. La verdad era el acceso, y fue cerrado que trató autos de infraestructura por cierto, tomando sus resultados. Fue cerrado con los delímeros de un millón de integrados, tratados y dar una manifestación entre los señores, los votos, especializados, el deprimiento, y los de la impuesta, la acción, el resto, el deprimiento, el deprimiento, el deprimiento, el deprimiento, el deprimiento, el deprimiento, los de la impuesta, la acción. Es de desresolverse y se resuelve. Primero, siendo las 20 horas con 15 minutos del día 9 de septiembre del 2010, se decreta auto de vinculación a proceso a mano en calidad de coautor por el delito de extorsión agravada por pertenecer el autor a una institución de seguridad pública o corporación policíaca en grado de tentativa previsto y sancionado en el artículo 224 en relación con el 15 y 234 bis del Código Penal del Estado. Asimismo, se decreta auto de vinculación a proceso a mano en calidad de coautor por el delito de extorsión en grado de tentativa previsto y sancionado en el artículo 224 en relación con el 15 del Código Penal del Estado cometidos de manera dolosa en perquisio de Miguel Ángel Magaña Manríquez. Segundo, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimientos Penales, se tiene a las partes desde este momento personalmente notificadas de la presente resolución y con fundamento en el artículo 38 del mismo Código, se ordena la transcripción de la presente resolución. Tercero, la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los imputados queda vigente en virtud de que no han variado las condiciones de su imposición en el entendido de que la misma no podrá rebasar los 12 meses a que se refiere el artículo 181, fracción tercera, y por lo tanto esta no puede exceder del día 4 de septiembre del año 2011. Cuarto, remita se copia del presente proveído al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, así como al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad. Así lo dictó y firma el licenciado Fernando Serrano Jiménez, juez de garantía del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. Las 20 horas con 28 minutos del día 9 de septiembre del año 2010 se declara cerrada la presente audiencia.